Vamos a charlar con Eduardo López. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Mario Esther, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Pero muy bien, muy bien, Eduardo. ¿Cómo están ustedes? ¿Estás en Mendoza? Sí, estoy en Mendoza, estoy en Mendoza. ¿Qué tal el clima por allá? Está divino, la verdad que el clima de Mendoza... Tenemos sol casi todos los días del año. Es verdad que después ya ha avanzado noviembre, diciembre, está un poquito caluroso, pero la verdad que es disfrutar el sol y la montaña, creo que está buenísimo. Y les cuento a todos que si están por Mendoza, vayan a visitar Bodegas López, una de las más tradicionales, pero el lugar es hermoso, hermoso. El comedor, para poder degustar ahí todo, no se van a arrepentir. Y ahora vamos a hablar un poquito, Eduardo, bueno, contame a la gente cómo nace Bodegas López. Bodegas López nace por allá por 1898, hace 126 años, cuando mi bisabuelo, un inmigrante español, llegó de España como probablemente la mayoría de los abuelos, bisabuelos argentinos, de los argentinos que venían de España, de Italia. Y así llegó nuestro bisabuelo también, con ganas de trabajar, de hacer cosas. Y bueno, tuvo la suerte de poder meterse en el mundo del vino, porque durante varios años hizo distintas cosas con uva. Y al final se concentró en el vino y pudo fundar en Gutiérrez, en Maipú, donde seguimos estando hoy, una bodeguita, que no sé si se podía llamar bodeguita en ese momento, pero lo que sí estoy seguro es que él nunca imaginó que 126 años después íbamos a seguir hablando de él. Tremendo. De lo que empezó, de lo que siguió mi abuelo, de lo que siguió mi padre. Y la verdad que para nosotros que nos toca hoy seguir y conducir los destinos de la bodega y de nuestros vinos, es realmente un orgullo que lo decimos todos los días, porque es muy difícil en Argentina después de tanto tiempo poder seguir con una empresa familiar, con una empresa, creen que muy desarrollada en Argentina, vos decías al principio, ¿quién no habrá tomado alguna vez un López? Y sí, es así, ¿quién en la mesa del domingo no vio un López? Pero mirá, yo tengo el recuerdo de mi abuelo, mi abuelo tomaba solo vinos López y de verlo en la mesa, por eso digo, en 126 años, ¿cuántas familias, cuántas generaciones se han criado viendo los vinos López? Sí, sí, es así. Viendo y tomando, ¿no? Porque después ya los tomamos. Obviamente, tomando cuando éramos chicos un poquito de vino con soda, con un poquito de hielo, sí, eso creo que fue el inicio del vino de la mayoría de los que hoy disfrutamos el vino. Sí, claro, sí, claro. Igual, qué orgulloso estaría él de verlos así ahora y de ver lo que es Bodegas López, ¿no? Pero en el transcurso de los años, de esos vinos que se tomaban con soda, ahora hay vinos y de muy alta gama en la bodega. Bueno, siempre hicimos vinos de calidad y tuvimos una gama amplia, porque podemos hablar de nuestro querido Vasco Viejo, un vino de mesa popular, por decirlo de alguna manera, y también podemos hablar del Montchernot, de alta calidad. Y la verdad, cuando, qué sé yo, hablamos de Yatobie, por ejemplo, lo elaboramos desde 1938. O sea que, vos decís, no es que la industria empezó con vinos buenos hace 20 años. Realmente llevamos un montón de años elaborando vinos ricos. Obvio que antes el consumo era más general, no había tanto conocimiento del vino, la gente lo disfrutaba y punto. Hoy cada vez nos vamos especializando más, no solo en vinos, sino creo que en todo, uno va profundizando los conocimientos de acuerdo al interés de cada uno y a las ganas de saber cada vez más. Eduardo, ¿cómo van naciendo los vinos? ¿Cómo se originan los distintos vinos que vos vas presentando en la bodega? Sí, nosotros tenemos un departamento de investigación y desarrollo que viene funcionando ya hace 12, 15 años, en donde nuestros enólogos, por decir de alguna manera, van jugando con variedades o con zonas o con microregiones. Y entonces, de alguna manera, van surgiendo de ahí nuevas ideas de nuevos productos que después van saliendo al mercado. Uno dice, bueno, la otra vuelta me criticaba o me preguntaba un periodista, dice, ¿por qué en épocas difíciles, en épocas de crisis, siguen sacando vino? ¿Por qué uno lo planifica hace 4 o 5 años atrás? Y la verdad que hoy no puede decir, y no, lo voy a presentar cuando Argentina esté en un momento bárbaro. Y no se puede, entonces, bueno, los vinos están, se presentan, están listos en bodega. Obviamente. Y al mercado, si es el mejor o no el mejor momento, la verdad que casi queda en un segundo plano. Sí, además, bueno, si es un buen vino y triunfa, qué mejor que en un momento difícil, ¿no? Obviamente. Después, cuando vengan tiempos mejores, pues funcionará mucho más. Claro, claro que sí. Pero así como van surgiendo nuestros vinos, se van pensando. La verdad que hoy es una industria que, o por lo menos nosotros, pensamos a mediano y largo plazo. No podemos estar pensando de acá a 6 meses, a un año. Realmente pensamos a 3, 4 años mínimo para poder desarrollar y ver qué productos puede estar necesitando el mercado y que podemos, digamos, acompañar el mercado con esos nuevos vinos. Sí, claro. Yo voy a decir uno que me encanta, pero los espumantes que tenés son deliciosos. ¿Qué voy a hacer? Es la debilidad. Pero, de verdad, que han hecho espumantes muy ricos. Tenemos, yo creo que tenemos una a favor, que es que tenemos nuestra propia champañera, que no es algo común en la bodega. Y entonces, de esa manera, uno puede controlar bien el proceso, la materia prima, elaborar los vinos bases. Y es fundamental cuando uno controla todo el proceso, desde el ingreso de la uva hasta la puesta del producto en la botella. Creo que esa es una de las maneras que tenemos de poder controlar la calidad y de poder decir, este es el producto que queremos. Eso creo que es una ventaja que tenemos hoy. Háblame de Pieli López. La verdad es que Pieli López es de esas cosas que fluyeron desde el primer momento. Pieli López es una asociación entre la bodega Piel y Hueso y López. Fue una noche donde Ignacio, que es nuestro gerente de marketing y quinta generación dentro de la bodega, que se juntó con Celina Bartolomé, la dueña de Piel y Hueso. Y dice, ¿por qué no hacemos un vino juntos? Y ¿por qué no? Y así fue que dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es la especialidad de ustedes? Y los vinos rosados. Dale. ¿Y cuál es la especialidad de López? El añejamiento en grandes toneles. Bueno, hagamos un rosado orgánico, natural, como hace Piel y Hueso y añejémoslo en toneles como sabemos hacer nosotros. Y eso fue lo que hicimos. Cepillamos unos toneles a nuevo e hicimos el primer rosado de la Argentina, natural, orgánico, añejado en roble, entre dos bodegas que no tienen nada que ver. Una bodega chica, digamos, muy familiar, con una estructura muy chiquita. Nosotros que somos un poco más grandes, pero encontramos puntos en común que era calidad, familia, concepto. La verdad que nos pusimos de acuerdo muy rápidamente. Y te voy a decir una cosa. Muchos me preguntan, y van a seguir, se elaboró este año en la cosecha 24, la segunda cosecha, y ni siquiera lo hablamos. O sea, estaba tan natural la cosa que seguíamos juntos, que el vino se elaboró y ya está el vino elaborado. Ah, mira qué bueno. Dice, la verdad que no habíamos quedado ni que seguíamos, pero encantados. Así que, fíjate cómo por ahí las relaciones, cuando hay puntos en común, fluyen de una manera muy fácil. Y eso es Peli López. Y lo que me encanta de tu bodega, de ustedes trabajando, es esta innovación, este vamos para adelante, este busquemos cosas nuevas. Recuerdo cuando salió la latita del vino López, lindísima la latita, innovaron con eso también. Digo, siempre están en esa búsqueda, ¿no? Mira, por ahí a mí me preguntaban cómo, qué tanto les pesa la historia, la tradición, y tanto tiempo en el mercado como para largarse o aventurarse, no digo aventurarse, para largarse a hacer cosas distintas e innovadoras. Y la verdad que en el día a día uno no piensa, ahí tenemos 126 años y 4 o 5 generaciones, porque si se pone a pensar de esa manera y la verdad que la realidad te come y uno tiene que estar un poco avanzando como va el mercado, y olvidarse un poco de ese peso, de esa carga en la tradición. Y tal vez que no es una carga, ¿no? Sino que esa tradición te lleva a que saben de vinos y qué mejor que la marca Bodegas López también sea innovadora. Parece que es al revés, ¿no? Que te empuja a crear. Sí, sin duda. Pero hay que animarse, porque, bueno, a ver, si hay una ventaja que tenemos las empresas familiares, es que tenemos versatilidad, agilidad, porque, bueno, porque las cosas las definimos entre pocos y nos aventuramos muchas veces entre cosas y decir, a ver, ¿por qué no? Y así fue como venimos creando dos, tres vinos por año desde hace cinco o seis años y cosas nuevas y seguimos pensando, y vamos a decir, te puedo contar lo que vamos a hacer el año que viene y el otro y lo que está en cartera. Y la verdad que hoy estamos muy contentos con el desarrollo de los últimos productos, de los últimos lanzamientos. Y a mí me pasó una cosa rara hace cinco años atrás, viste, que nosotros hacemos la feria esta anual López de Punta a Punta. Sí, señor, que he ido a toda la feria yo. Exactamente. No dejo de probar los vinitos López. Hace cinco años, yo me acuerdo que estábamos presentando esa noche tres vinos nuevos, tres etiquetas rediseñadas, y después me puse a pensar cómo vamos a seguir manteniendo esta carrera que iniciamos. Y la verdad que en los cinco años siguientes seguimos presentando dos o tres vinos nuevos. Empezamos con la reconstrucción de algunas etiquetas, de algunas marcas, digamos, de algún nuevo diseño, y empezamos tímidamente con uno o dos, y al cabo de cinco años llevamos dieciocho. Ya, miramos. Entonces decir, che, se hizo un montón, y creo que todo eso el consumidor lo ve, lo escucha, lo mira, y eso te mantiene muy activo, y creo que también lo que nos hace es decir, bueno, a ver, López dejó de ser una bodega tan tradicional, no digo tan clásica, clásica en la manera de pensar, no en los productos, y nos animamos a hacer un montón de cosas y estamos, la verdad, que muy, muy contentos. Y además se ve en la calidad, lo importante es la calidad, y la calidad de López nunca ha bajado, al contrario, se ha superado, así que eso también lo vemos los consumidores. De Eduardo López... Eso es básico, eso es básico la calidad, eso es muy básico. De Eduardo López yo saqué una respuesta hace un tiempo atrás, bastantes años, un día le pregunté, le fui a hacer una nota y le pregunté, cómo se toma un buen vino, bla, 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 y él me viene y me dice, el vino se toma como te guste, y la usé siempre porque es real, o sea, por más que vos me digas cómo tomarlo, si a mí no me gusta no lo voy a tomar así, es real. Pero es que es así, creo que el mundo del vino se complicó un poquito en los últimos años, donde quisimos complejizar el vino y que pareciera que si vos no sabés de vino, no podés tomar un vino de alta gama, y ¿sabes qué? Es tan fácil como te tomás cualquier producto. Te gusta, me gusta el vino con soda, va, vino con soda. Te gusta con hielo, te gusta el vino blanco con naranja, y dale, tomalo como te guste. Lo importante es que lo tomes, que eso es lo que nos hace falta. No pasa por cómo lo tomás. Yo te puedo decir 10.000 maneras, y yo me voy a decir, ¿qué sabe este de mí? Y si a mí me gusta, no sé, comer una pasta con vino tinto, dale, metele, ¿cuál es tu problema? Me encanta, Eduardo López, me gusta como siempre hablar mucho con vos. Te mando un abrazo, gracias por estar en La Picadita, y bueno, prontamente nos vemos, porque si ya se viene la fecha de las fiestas con los productos López, seguramente vamos a estar al aire. Bueno, buenísimo, te mando un gran saludo, y que tengas muy buen fin de semana, y gracias por el llamado. Igualmente, abrazo grande. Hablábamos con Eduardo López, uno de los dueños de las tradicionales Bodegas López.